El producto ganador, en eso yo me he especializado bastante, creo que el tiempo me hizo pulir el ojo para ver qué producto es ganador. Te voy a dar un ejemplo de un producto que nos generó 165 mil dólares en un día. Este fue una máscara de Halloween, el estreno de Pennyway del payaso diabólico. Estados Unidos es top número uno en todas las festividades, sobre todo Halloween. Salió Pennyway, este como estreno mundial, también salieron sus máscaras. Entonces nosotros empezamos a vender la máscara. La máscara lo comprábamos en 12 dólares y lo vendíamos como 67 dólares. Y ahora, ¿qué es lo que aprovechamos ahí? Número uno, la temporada, que es Halloween. Número dos, que el producto se volvió viral. Ya, esa es una primera parte, fue la máscara. Ahora, ¿la máscara qué necesita? El disfraz. Entonces, el disfraz, 90 dólares, lo compraba a 20 dólares. Ya tienes la máscara y el disfraz, ¿qué necesitas? Las botitas, las botas, 60 dólares, lo comprábamos a 20 dólares. Ya tienes la máscara, el disfraz y las botas. Ahora, ¿qué necesitas? Los guantes, otros 30 dólares. Ya tienes los guantes y todo. Ahora, ¿qué necesitas? Los globitos rojos. Prácticamente nuestro average promedio, nuestro costo promedio del cliente de ese producto, fue de 200 dólares por cliente. ¡Gracias! ¡Gracias!